Hola, hoy quiero mostrarte este tutorial de maquillaje para Halloween que hice. Yo tomé de inspiración el video que hizo Krispy, que por supuesto te dejo en la cajita de información el link por si quieres pasar a verlo. Gracias por entrar a ver, espero que te guste. No sé si ya se dieron cuenta, pero yo siempre empiezo con los ojos, entonces no traigo nada en la cara más que primer. En esta ocasión voy a mostrarte rapidito como me maquilló las cejas. Lo voy a poner super rápido porque la verdad esto es lo menos importante en el video, pero pues voy a hacerlo con el Browies de Anastasia Beverly Hills. Ahora voy a usar mi Paint Pot de MAC como primer. Voy a sellar el primer que me puse con esta sombrita super clarita de la Little Palette de Morphe. De la misma paleta voy a utilizar este café super clarito como color de transición y esto va a ayudar a que las sombras como que se difuminen mucho más fácil. Ahora voy a pasar a la Shade and Light de Kat Von D y voy a poner este tono como rosita en el párpado fijo. Voy a empezar con colores muy claritos y poco a poco voy a ir subiendo la oscuridad para lograr un efecto como smoky. Por eso ahora voy a tomar de la misma paleta este café un poco más fuerte y lo voy a poner en la cuenca del ojo y lo voy a difuminar hacia arriba. Voy a seguir poniendo este tono en la misma zona hasta que logre un color que me guste. Esto ya depende del gusto de cada quien, pero pues yo estoy buscando que se note un poquito más el color café. Ahora subiré un poquito más el tono con este café aún más oscuro. Lo voy a agregar en la cuenca del ojo también, pero tratando de ponerlo más abajo que el tono anterior. Haré lo mismo que hace un momento, seguiré agregando tanta sombra como crea necesaria hasta lograr un color que me guste. Y por supuesto que no se vea la diferencia entre un tono y otro. Ahora sí utilizaré el color negro. Lo voy a poner en todo el párpado móvil y lo voy a ir difuminando hacia arriba. Voy a agregar la misma sombra hasta que quede lo suficientemente oscura. Es súper importante difuminar bien porque no se debe de ver la diferencia entre los tonos. Buscamos que se vea como un degradado. Bueno, esa es mi intención porque, como ya saben, yo no soy experta. Y los smokies no son mi fuerte. Pero bueno, no dejo de intentarlo. Como lo hice en el video anterior, voy a limpiar con una toallita desmaquillante los bordes para que se vea más recto y limpio. Voy a empezar con el resto de la cara utilizando esta base de Urban Decay, que, bueno, por equivocación la compré unos tonos más claros que mi color de piel. Y por eso la escogí aprovechando que buscaba verme más pálida. Voy a ponerme también la base en el cuello y un poquito más abajo para que no se vea como si fuera una máscara, sino pues que se vea completo el maquillaje. Voy a utilizar este Concealer de Tarte, que también es más claro que el tono que me corresponde y me lo voy a poner únicamente en la parte de abajo de los ojos. Para sellar la base y el corrector voy a utilizar este polvo traslúcido de RCMA. Para la parte inferior del ojo voy a colocar este delineador en la línea de agua y con una brochita como la que ya traigo en la mano voy a difuminar hacia abajo el mismo delineador. Recuerda que todos los productos que estoy usando te los dejaré en la cajita de información. Voy a delinearme rápidamente la parte superior como normalmente lo hago con el delineador negro de Kylie Cosmetics. Decidí utilizar estas pestañas un poco dramáticas pues porque es Halloween así que hay que ir un poquito más allá. Regresando a la parte inferior del ojo voy a usar nuevamente este tono café para difuminar un poco más el delineador que había puesto. Voy a usar este café de la Mini Shaded Light de Kat Von D para bajar todavía un poco más ese efecto dramático y ojeroso que quiero en la parte inferior del ojo. De la misma paleta voy a usar este tono naranja para crear todavía más ese efecto sombrío y ojeroso que busco. Voy a poner la misma sombra en esta parte de las cejas porque eso hace que se marquen más los huesitos y se vea más fruncido el entrecejo. Así logramos esa apariencia como de estar molestos. Voy a utilizar este delineador para dibujar la nariz huesuda que tienen las calaveras. Creo que esta parte fue la que se me hizo más complicada de todo el maquillaje. Me temblaba muchísimo la mano, no sé si se alcanza a ver por la rapidez del video, pero al principio me quedó como que muy gordita y tuve que corregirla con una toallita desmaquillante. La dibujé primero con el delineador de Kat Von D y luego utilicé el delineador de Kylie Cosmetics para rellenarla. Aquí les muestro un pedacito de cuando sentí que estaba como muy gordita y la tuve que corregir. Ya que terminé de dibujarla voy a sellar el delineador con sombra negra para que no se corran toda la noche. Con la misma sombra negra y esta brochita más delgadita voy a empezar a dibujar el diseño de las mejillas. Para dibujarla simplemente hice una línea del principio de mi oreja y seguí la forma de mis pómulos con una curvita hacia abajo. Traté de poner la sombra súper tenue, pero esta pigmenta muchísimo, así que bueno, después van a ver que me fue un poquito difícil difuminarla. Coloqué también un poquito de sombra debajo del labio para asombrar un poquito la barbilla. Voy a empezar a agregar poco a poco la sombra naranja de hace un momento, empezando por seguir la línea que dibujé y difuminarla cada vez más hacia abajo. Fui agregando tanta sombra como creí necesaria. Esta parte la verdad es que no es tan difícil, solo que lleva tiempo el difuminar bien tanto el color negro como el color naranja, para que se cree ese efecto como que de los pómulos muy marcados. Es cuestión de que tú te vayas fijando y vayas agregando los colores. Ya más adelante me di cuenta que es importante conservar un poco la línea negra del principio, porque esa es como que la sombra del huesito. Con esa misma brocha puse un poquito de ese tono en la nariz para crear un poquito de sombrado. También usé la sombra naranja en la frente, pero exagerando un poquito al colocarlo, para que esté bien marcada la cien. Aproveché esta brochita para difuminar no solamente la parte de la frente, sino también las mejillas un poco más. Para la boca voy a utilizar el mismo delineador y la verdad es que esta parte debe de ser muy sencilla. A mí me temblaba un poco la mano y eso me hacía las cosas un poco más difíciles. Aún así no tiene mucha ciencia, empecé por marcar estas dos líneas siguiendo la punta de mis labios y luego empecé a dibujar donde deberían de ir los dientes. De pronto podemos equivocarnos con algunos detalles, pero pues como les he mostrado antes no es muy difícil corregir. Con una toallita desmaquillante todo se puede arreglar. Dejé un espacio entre cada línea como si fueran mis dientes. La verdad es que en esta parte decidí que no tenía que ser como que muy perfecta, porque a fin de cuentas este look debe ser muy fácil de realizar. Así que no me preocupé tanto si no estaban muy rectas las líneas ni nada. Para terminar decidí agregar este liquid lipstick de metal de Kylie Cosmetics para darle un toque más brilloso al look y a los dientes en especial. Lo único que hice fue tomar esta brochita súper delgadita para delinear y poner el lipstick alrededor de cada línea negra. Y listo. Este maquillaje para Halloween me encantó y quería compartirlo contigo. La verdad es que creo que es muy fácil de hacer. Espero que te sirva para estas fechas. Recuerda por favor etiquetarme si utilizaste este look porque me encantaría verlo. No olvides seguirme en mis redes sociales y por supuesto comparte este video con tus amigos y dale manita arriba si te gustó. Mil gracias por entrar a ver. Bye. No olvides seguirme en mis redes sociales. Gracias por ver el video.